El pasado 19 de agosto, en la Ciudad de México, se dieron a conocer los ganadores de la segunda edición del Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional. El galardón otorgado por la Auditoría Superior de la Federación, el Banco Mundial, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Nacional de la Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública, tienen como fin consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la transparencia en la gestión pública. De entre los ganadores destacan, a nivel federal, el portal de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la categoría estatal, el proyecto Evaluar para Mejorar, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca y el proyecto competencias laborales para la facilitación de información en poder del sujeto obligado del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, mientras que en la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil Persona Física sobresalen el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales INDEP 2011 de la Organización Gestión Social y Cooperación AC, así como Compara tu Escuela del Instituto Mexicano para la Competitividad AC. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la novena Semana Nacional de Transparencia, donde los 14 trabajos ganadores serán reconocidos en sus diferentes categorías.